Todo un país reunido en una fiesta por una sola causa. Nuestros niños con discapacidad física. Únete a las voces de Vicente Fernández, Fe, Cabá, Mercurio, Maná, Lucero, Los Tucanes de Tijuana, Los Tigres del Norte, Cristian y Marco Antonio Solís. Recuerda, al comprar tu boleto, estarás apoyando esta noble causa. Contamos contigo en el evento más importante del año. Teletón. Juntos, haremos el milagro. ¡Gracias!